Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡Y saliremos la patita del mundo! ¡Vamos a Taki, el gatito! ¡Así se hace! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woohoo! ¡Gonata! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Así sea! ¡No! ¡No! ¡Más! ¡Somos un caballo! ¡No! ¡Si! ¡Así sea! ¡No! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos!